Bueno, un hecho que ocurrió ayer en San Pedro, un detenido presidente de Ramallo por violencia de género se descompuso y murió al poco rato. Sí, lamentablemente un joven que se encontraba detenido desde mediados de abril aquí en la comisaría, él había llegado desde la ciudad de Ramallo. Bueno, tuvo una descompensación alrededor de las 8 de la mañana, le llamaron al personal de guardia, bueno, también por supuesto al personal de la guardia del hospital, digamos, al 107, que bueno, está a tan solo una cuadra de la comisaría, llegaron rápidamente, bueno, intentaron hacer algunas reanimaciones en la propia comisaría, lo trasladaron hasta el hospital, según nos comentaba el comisario catalano, bueno, lograron en un primer momento reanimarlo, pero después de una hora aproximadamente que se encontraba internado, tuvo un infarto, bueno, fue letal para que este joven fallecía, ¿no? De todas maneras, se ordenó la operación de actosia y hace un ratito se confirmó que efectivamente fue una muerte natural, digamos, no tuvo ninguna situación traumática por la que atravesar y bueno, todo tuvo que ver con una descompensación cardíaca, ¿no? Un joven de 24 años que aparentemente no tenía antecedentes, según indicó la familia para, digamos, antecedentes cardíacos, tampoco estaba medicado, digamos, no es que tenía que tomar algún medicamento y él se encontraba detenido por una causa de violencia de género y amenazas que, bueno, que había protagonizado hace un tiempo atrás y por el cual la justicia había decidido su alojamiento primeramente en la comisaría de Arramayo, luego fue trasladado a San Pedro y bueno, lamentablemente ayer ocurrió esto, ¿no? Martín, no te quiero demorar mucho más tiempo porque estás haciendo radio, pero la pregunta es, ¿el hospital no dio abasto de tantos hechos delictivos y accidentes que ocurrieron en la ciudad ayer? No sé si decir que no dio abasto porque en realidad ayer lo que pasó que hubo durante la tarde, más que nada, algunos accidentes de tránsito. Pero después, en cuanto a hechos delictivos, no hubo muchos, por lo menos que nosotros sepamos y que nos hayan informado. Hoy hablamos con el jefe de la guardia y nos comentaba de este hecho como el más saliente, ¿no? Bueno, después del fallecimiento de una joven que se ha denunciado mal a praxi y bueno, ahora hay toda una cuestión legal en el medio que va a generarnos seguramente... ¿Qué operación le estaban practicando? No, esta joven tuvo el viernes una operación de válises acá en un centro médico de San Pedro y luego, bueno, se retiró a su domicilio. Ayer a la mañana tuvo una descompensación y a los pocos segundos, cuando todavía ni siquiera había llegado la ambulancia al hospital, esta joven falleció, ¿no? Acá su muerte ha generado mucha conmoción porque se trata de Carolina Duarte, que es hermana de Natalia. ¿Te acuerdas este hecho donde un hombre de Varadero vino y la mató y después se suicidó el año pasado? Sí, me acuerdo. Bueno, esta chica es hermana, acá tuvo mucha trascendencia ella porque era quien pedía justicia, ahora cuando se cumplió el año del hecho, fue la que envió notas a los medios y había sido la voz cantante de un grupo de trabajadores de la empresa Coplac, que cerró a mitad de año. Por eso digo que ha sido resonante el caso y bueno, y ahora la familia está denunciando un probable caso de mala praxis, ¿no? Mira vos. Bueno, Martín, te dejo un abrazo como siempre. Gracias, querido.